Ché, ¿ahora te suena conocido este tema? Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión ¡Woohoo! Cristian, puga los ladrones sueltos acá en Paraguay, contame Cristian, ¿dónde vas a estar? Acá estamos Belén en Paraguay porque mañana 17 de octubre a la noche nos presentamos en Flashback una fiesta que va a ser en Faces, Asunción voy a estar cantando mis canciones de siempre, como la rubia en el avión, no le dijo nada, ruge uge pero además las del nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 ¡Woohoo! Ahí los espero mañana en el Flashback de Faces, Cristian, puga los ladrones sueltos ¡Yeah! ¡Buenísimo!